buenos días buenos días buenos días mi gente mire ahora venimos a recargar un carro acá al centro de houston mire aquí andamos aquí vamos a pasar debajo del centro de houston y ahorita lo vamos a ir por el 45 agarrar 6 10 porque si me voy al 10 hay un gran accidente ya que bueno no es accidente creo que a un camión se le cayeron unas pipas y está un tráfico tremendo que tiene encerrado exactamente en el 10 y el 59 abajo está cerrado entonces me voy a ir aquí todo el 45 voy a agarrar 6 10 aunque está un poquito más retirado pero no me va a agarrar el tráfico ahí es algo más rápido del otro lado ya porque no me voy a tardar una hora por lo menos en el tráfico miren aquí andamos aquí en el centro y quiere llover bueno que está pringueando así como medio loco pero es algo normal en houston miren ahí pasa ahí pasa el 45 pasa exactamente ahí mire ahí abajo ahí está pasando el 45 miren ahí ve ahí está pasando el 45 que va hacia al sur va digamos a texas city o a galveston para allá y para qué lado es para dallas nosotros lo vamos a ir aquí recto y lo vamos a dar una vuelta por una vuelta por aquel lado para para subirlos al freeway al 45 entonces espero que les guste el videito acá miren aquí andamos que es la ciudad de houston miren estamos edificios ahí lo fuéramos todo recto para allá pero como les digo que hay mucho tráfico por allá entonces no se puede miren ahí viene el 45 de dallas y aquí para allá es para llegar a galveston para allá nosotros vamos a ir aquí todo recto vamos a pasar por aquel lado hasta que hay adelante sale el 45 donde dice que está la metida el 45 entonces para esa área lo vamos a ir si lo fuéramos por este lado vamos a salir 59 pero hay que ir todo por el centro hay esta es la clay miren esta es la clave de la clay y nosotros vamos para allá vamos a poner cualquier camioneta vamos a salir para allá aquel lado para salir adelante y montarlos al 45 está bonito la ciudad aquí miren así está la ciudad ahorita apenas son como a las diez y media y así está la ciudad miren ahí venden policía y ahí está una patrulla de houston police ahí va miren un atajo crea la mayoría mayoría de policías andan explorers o atajos o trocas nosotros vamos para este lado miren aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos estas luces son medias raras aquí que ligerito se ponen allá en la segunda luz vamos a dar vuelta nosotros a la izquierda en la segunda luz la segunda nos vamos a dar vuelta a la izquierda esta es la mckenny mckenny es acá esa luz que está la mckenny nosotros vamos a dar vuelta en la siguiente luz vamos a dar a la vuelta bueno que lo vamos a ir teniendo que meter aquí este lado ya y miren ahí dice 45 no 45 norte entonces nosotros vamos para esa área aquí que lo vamos a meter a la izquierda para subirlo al freeway y lo vamos a ir todo el 45 porque si lo vamos por el 10 hay un gran tráfico ya les voy a enseñar cómo está el tráfico ahí este en el 10 ahorita que pasemos por el lado de arriba miren allí es el acuario para este lado que queda el acuario pero nosotros vamos para este lado miren aquí vamos a subirlo nosotros en freeway y vamos para arriba aquí vamos para arriba miren aquí es medio enredado ya aquí vamos a dejar el centro de Houston miren ahí está el centro de Houston y aquí vamos a vamos a salir aquí para arriba miren ya les voy a enseñar el acuario donde queda el otro lado ahí por aquel lado ahí es donde salimos nosotros de la luz para acá queda a este lado ahí pero nosotros vamos a tener que seguir ahí está el acuario miren donde están las ruedas ahí vean miren aquí está el acuario ahí vean el acuario, está bonito ese lugar ahí ahí es el acuario vamos a poder ver ahí entonces si los vamos el 10 ahorita hay mucho tráfico entonces los vamos a ir el 45 aunque es un poquito más retirado pero vamos a ir allá a dar vuelta en el 610 porque mire ya les puedo enseñar como está el bueno de aquí no vamos a ver mucho pero creo que si vamos a alcanzar por lo menos ver un poquito de tráfico porque el tráfico está hasta allá está el 59 miren ahí como pueden ver allá se alcanza a ver miren ahí el tráfico está para el otro lado está fuerte también entonces vamos a vamos a irnos por acá y vamos a dar vuelta en el 610 vamos a agarrar la mano izquierda y no derecha perdón al east y vamos a ir hacia el día de adelante entonces vamos aquí aumentando tiempo porque pues el tráfico ahí está pegado de modo bueno espero que les guste el video este ya estábamos trabajando un día de trabajo y queriendo llover supuestamente mañana si hay lluvia mañana si hay agua entonces va a estar medio feo seguro ahorita quiere como en parte está queriendo cernear o así no es mucho bendiciones para todos espero que se suscriban a mi canal acá el paisa de Houston Blow y también que se suscriban al otro canal el paisa de El Salvador que ahí van a aparecer el video más de mi viaje a El Salvador de mis vacaciones espero que les guste bendiciones y hasta pronto